Perdóname Diosito, sé que voy a cometer un grave pecado, pero lo hago por él, el señor Gerardo me quiere bien y yo no quiero darle ni disgustos ni pesares. Nada más te pido que tengas piedad de mí y que entiendas que no tengo más remedio. Si la familia del señor Gerardo se entera de que estoy embarazada o mi hijo Iván, no quiero ni pensarlo. Por favor Dios, a ti te lo encomiendo. Reciben el cielo a este bebé y permíteme reunirme con él para pedirle perdón por lo que voy a hacer o mándame el castigo que merezco. Perdóname, perdóname.